Vamos a Nicaragua porque allí recientemente se han iniciado las reuniones de la delegación de la OEA con diversos sectores tanto del oficialismo como de la oposición y para ahondar en este tema vamos a recibir a esta hora al corresponsal de la Voz de América nuestra cadena aliada, le es Donaldo Hernández que está en Managua, Nicaragua Donaldo, bienvenido, cuéntanos cómo está la situación, cómo se ve el panorama actualmente en estas reuniones que en las próximas horas o que ya están sosteniendo las autoridades con los miembros de la oposición y el gobierno en tu país, Donaldo Tal como lo mencionas Gustavo, el representante de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos se ha reunido con diferentes sectores de nuestro país, tanto con la oposición, organismos de derechos humanos y también con el gobierno. La intención que él trae con estas reuniones es brindar un acompañamiento a las negociaciones entre el gobierno del presidente Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Aunque en estos momentos el diálogo se ha suspendido porque según la oposición el mandatario nicaragüense no tiene voluntad política para seguir negociando ellos están pidiendo la libertad de los más de 600 presos políticos que actualmente están en los diferentes penales del país. La decisión se dio días después de que los obispos de la conferencia epijopal decidieran retirarse de la mesa de negociación y manifestar de que van a dejar en las manos del gobierno y de la oposición que ellos tomen estas negociaciones sin su participación. Hasta el momento el representante de la OEA, Luis Ángel Rosadilla, ha manifestado que a pesar de las reuniones que ha sostenido en Nicaragua no podría evitar una posible aplicación de la Carta Democrática al gobierno del presidente Daniel Ortega. Mientras tanto la población está exigiendo de que se haga justicia a las víctimas, se liberen a toditos los prisioneros políticos y se restablezca la democracia. Fíjate que tenemos unas imágenes de la reciente reunión, ya producción nos las está colocando y están saliendo en pantalla de estas reuniones de Luis Almagro con Lester Alemán y Douglas Castro que son representantes de la Alianza Azul y Blanco, la Alianza Democrática en Nicaragua. Y también imágenes, vamos a verlas de inmediato, de la situación de los presos políticos y el asedio a sus familiares y la huelga de hambre de las presas. Tenemos esas imágenes. Donaldo, ¿cómo está la situación en relación a estos casos? Precisamente la mañana de este miércoles, los familiares de los presos políticos interpusieron una denuncia ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos porque persisten los castigos a los prisioneros. De acuerdo con el Comité Pro Libertad de Presos Políticos, se sigue maltratando a los presos que están exigiendo su libertad y muchos de ellos están en huelga de hambre. Están en huelga de hambre para hacerle presión al gobierno del presidente Ortega para que los libere prontamente porque según ellos no han cometido los delitos que le está imputando el Ministerio Público. Los familiares también han denunciado que las fuerzas paramilitares leales al gobierno de Ortega y también simpatizantes del gobierno y también instituciones como la Policía Nacional siguen asediando la vivienda de los familiares de los presos políticos. Esa es la situación que se está viviendo desde Nicaragua. No sé si tenés alguna otra pregunta. Sí, claro, Donaldo. Hay informes de que en las próximas horas, miércoles y jueves de esta semana, va a estar también activada el Parlamento Europeo para emitir una serie de sanciones. ¿Qué podría salir de esas comparecencias? Lo que tenía previsto el Parlamento Europeo es emitir una resolución sobre la visita que realizó una delegación del Parlamento Europeo que vino al país y se reunió con el presidente Daniel Ortega, con la oposición, visitaron los diferentes penales del país y ellos pudieron constatar que los prisioneros políticos están en condiciones inhumanas y reciben maltrato físico. Esa iba a ser una resolución sobre, luego de esta visita que realizaron los parlamentarios europeos, lo que se espera es que sea una advertencia al mandatario nicaragüense de que si no tiene voluntad política para continuar dialogando, se podrían venir sanciones contra Nicaragua. Han manifestado algunos parlamentarios europeos que posiblemente estarían a disposición o estarían analizando la posibilidad de que se excluya Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Centroamérica, de la que Nicaragua es parte. Bueno, muchas gracias, Donaldo. Vamos a estar bien pendientes, como siempre, de la situación en Nicaragua y muchas gracias por tu reporte. Un gusto haberte acompañado, Gustavo. Muchas gracias. Donaldo Hernández, corresponsal de la Voz de América en Nicaragua, hablando de los más recientes acontecimientos que se han registrado allá y también de la pendiente reunión de miembros de la OEA con el gobierno y con la oposición en este camino al diálogo que ha sido truncado. En la información que estamos manejando, amigos, los invitamos también a estar bien pendientes de toda la situación en Nicaragua. Además, les decimos que el deportista nicaragüense Alex Vanegas se exilió en Costa Rica. Su hijo, Bayron Vanegas, dijo a medios internacionales que su padre de 62 años ha decidido abandonar ese país centroamericano porque ya no soportaba el asedio y el acoso del gobierno. En Costa Rica hay al menos 52 mil refugiados nicaragüenses que han huido de su país debido a la violencia y la persecución según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vanegas es conocido en Nicaragua como el maratonista por correr en las calles, como forma de protesta contra el gobierno de Daniel Ortega y el deportista fue arrestado en varias ocasiones en las calles de Managua, la capital nicaragüense, y el 2 de noviembre anterior fue enviado a prisión de manera definitiva, pero después de casi cuatro meses salió bajo libertad condicional el 27 de febrero junto con otros presos políticos y ahora ha pedido asilo en Costa Rica. Amigos, vamos a una pausa y en breve volvemos con más de CB24 Noticias.